Hoy leemos cuatro cuentos de Anton Chekhov. Primero, el marido. Segundo, un huésped inquietante. Tercero, el veneno. Y por último, en el internado. Antes de dar comienzo al primero de estos cuentos, una frase de este genial autor. Hay algo hermoso, poético y conmovedor, cuando una persona ama más que el otro, y el otro es indiferente. Ahora damos comienzo a estos cuentos. Espero que te gusten. El marido. Cuento de Anton Chekhov. El regimiento de caballería, que estaba de maniobras, se detuvo a hacer noche en la pequeña ciudad. Un hecho de tal magnitud como el que los señores militares pernocten en determinado lugar, actúa siempre sobre los habitantes de éste con una fuerza excitante e inspiradora. Ni los comerciantes que sueñan con dar salida a un viejo y mohoso salchichón y a unas sardinas de la mejor clase, que descansan y hace ya diez años en las estanterías, ni los taberneros ni demás industriales, cierran sus establecimientos en toda la noche. El jefe militar. El ayudante y la guarnición de la localidad visten sus mejores uniformes. La policía va de aquí para allá como atontada, y en cuanto a las damas... El diablo sabe lo que les pasa. Las damas de la ciudad, al oír que se acercaba el regimiento, abandonaron las calientes caceroras en las que se cocían sus mermeladas y salieron corriendo a la calle. Olvidadas de su desápile y aspecto desarreglado, jadeante o suspenso el aliento, se apresuraron a salir al encuentro del regimiento. Al tiempo que escuchaban con avidez los acordes de la marcha militar. Mirando sus pálidos e inspirados rostros, podría pensarse que aquellos sonidos que traía el aire no procedían de las trompetas de los soldados, sino del cielo. —¡El regimiento! —decían alegres. —¡Viene el regimiento! ¿Qué podría importarles en verdad un regimiento arribado por puro azar y que a la mañana siguiente había de marcharse otra vez? Cuando más tarde los señores militares, reunidos en el centro de la plaza y con las manos a la espalda discutían la cuestión de alojamiento, todas sentadas en casa de la mujer del juez, prodigaban sus críticas al regimiento. Ya se habían enterado, sabe Dios cómo, de que el jefe era casado pero que no vivía con su mujer, de que al oficial mayor le nacía cada año un niño muerto, de que el ayudante estaba desesperadamente enamorado de una condesa, e incluso una vez, al parecer, había intentado suicidarse. Cuando un soldado picado de viruelas y con una camisa roja pasó corriendo bajo las ventanas, supieron perfectamente que aquel soldado era el ordenanza del suboficial Rismov y que recorría la ciudad buscando para su señor vodka ingresa a crédito. En cuanto a los oficiales, aunque solo los había visto pasar y de espaldas, ya habían decidido que entre ellos no había ninguno guapo ni interesante. Después de charlas a sus anchas, hicieron venir al jefe militar y a los principales de círculo de la localidad y desordenaron que organizaran un baile. ¡Costara lo que costara! Su deseo quedó cumplido. Cerca de las nueve de la noche, ya en la calle delante del círculo, retumbaba la banda militar y dentro de él los señores oficiales bailaban con las damas de la ciudad. Estas, a las que parecía habían crecido alas, embriagadas de baile, de música y de sonido de espuelas, se entregaban con toda su alma a aquella amistad pasajera olvidándose por completo de sus familiares civiles. Los padres y maridos, relegados al último plano, se agrupaban en la antesala donde había sido instalado un raquítico buffet. Todos estos hombres, tesoreros, secretarios, inspectores, toda esta gente bebedora, hemorroidíaca de aspecto, a tal legado se daba perfecta cuenta de su inferioridad. Y sin entrar en la sala, se contentaban con mirar desde lejos como sus hijas y mujeres bailaban con los hábiles y apuestos militares. Entre los maridos se encontraba el empleado de estado Kirill Petrovich, individuo borracho, de miras estrechas y malignas, de gran cabeza rapada y grasosos y colgantes labios. En un tiempo había estudiado en la universidad, leído a Pisarev y a Drobo-Livov y cantado canciones, pero ahora, cuando hablaba de sí mismo, decía ser asesor, colegiado y nada más. Estaba en pie, apoyado en esquicio de la puerta y no apartaba los ojos de su mujer. Esta, Ana Paulovna, mujer morena, de pequeña estatura de unos treinta años, nariz larga y puntiaguda, barbilla empolvada y encorsetada, bailaba sin parar un momento. Le cansaba el baile, pero aquel cansancio era solo del cuerpo, no del alma. Toda su figura expresaba entusiasmo y deleite. Su pecho respiraba nervioso, sobre sus mejillas aparecían manchitas rojas y sus movimientos eran lánguidos y blandos. Se veía que la danza le hacía recordar su pasado, aquel pasado lejano en el que, mientras bailaban en la fiesta del instituto, soñaba con una vida alegre y lujosa y se sentía segura de que su marido habría de ser sin duda alguna un varón o un príncipe. El asesor la miraba y su malignidad le hacía ver muecas de desagrado. No sentía celos, pero en primer lugar le resultaba desagradable que, por culpa de aquel baile no hubiera sitio libre donde jugar a las cartas. En segundo, detestaba la música militar y en tercero, le parecía que los señores oficiales se comportaban con excesiva altanería y desprecio hacia los civiles. Pero sobre todo, en cuarto lugar, le indignaba e irritaba la expresión de beatitud que veía reflejada en el rostro de su mujer. —¡Da asco mirarla! —mascullaba. —Está para cumplir los cuarenta. No tiene ningún atractivo y hay que verla, sin embargo. Se ha empolvado, se ha rizado, se ha encorsetado, coqueta. Habla con afectación y se figura que le sale muy bien. —¡Oh, señora! Es usted maravillosa. Ana Paulovna, mientras tanto, estaba tan embriagada de baile que ni una sola vez miró a su marido. —¿Es natural? —¿Cómo nosotros, musics, vamos a poder competir? pensaba agriamente el asesor. —Estamos fuera de concurso, somos unas focas, unos sosos provincianos. En cambio, ella es la reina de la fiesta. Se conserva tan joven que hasta a los militares interesa. ¿Quién sabe si no tendrán inconveniente en enamorarse de ella? Mientras se bailaba la mazurca, la malignidad contorsionaba el rostro del asesor. La pareja de Ana Paulovna era un oficial cetrino de ojos altones y pómulos tártaro. Sus pies trabajaban con estudiada gravedad. Ponía una cara severa y hacía tales cosas con las piernas que parecía un muñeco de cordel. A su vez, Ana Paulovna, pálida, temblorosa, con el cuerpo lánguidamente doblado y poniendo los ojos en blanco, se esforzaba en aparentar que no rozaba la tierra y podía asegurarse que en aquel momento no se creía sobre ella en un círculo provinciano, sino en algún lugar muy lejos, muy lejos. Por encima de las nubes. Ya no era sólo su rostro, sino todo su cuerpo lo que expresaba beatitud. El asesor no lo pudo soportar más. Tenía ganas de burlarse de aquella beatitud, de sentirse a Ana Paulovna que se había olvidado de la realidad que la vida no era tan maravillosa como ahora se le antojaba. Espera, que ya te enseñaré yo a sonreír beatíficamente, mascullaba. Ya no eres una colegiala ni una niña. Has de comprender lo fea que eres, vieja carofla. Los mezquinos sentimientos de envidia, enojo, amor propio herido y aborrecimiento ruin y miserable de la humanidad que el vodka y la bebida sedentaria hacen nacer en los pequeños funcionarios, se revolvían dentro de él como ratones. Esperó a que acabara la mazurca. Entró en la sala y se dirigió a su mujer. Ana Paulovna, sentada al lado de su caballero, se abanicaba, entorraba los ojos con coquetería y se refería a que en tiempos había bailado en Petersburgo, frunciendo los labios en forma de corazón pronunciaba ¡Voy timbuirgo! ¡Aniuta, nos vamos a casa! Dijo el asesor. Al ver ante sí a su marido Ana Paulovna, se estremeció como si se acordara de pronto de que efectivamente tenía un marido. Luego se sonrojó. Se avergonzaba de aquel marido tan bebedor, tan taciturno y tan vulgar. ¡Vámonos a casa! repitió el asesor. ¿Por qué? Todavía es muy temprano. Te ruego que nos vayamos a casa. Dijo el asesor alargando las sílabas y con aviesa expresión. ¿Pero por qué? ¿Es que ha ocurrido algo? Se inquietó Ana Paulovna. No ha ocurrido nada, solo que deseo que te vayas a casa ahora mismo. Lo deseo y con eso está dicho todo. Por favor no se hable más. Ana Paulovna no temía a su marido, pero se sentía avergonzada ante el caballero que miraba sorprendido y burlón al asesor. Levantándose llevó a un lado a su marido. ¿Qué estás inventando? ¿Para qué tengo que irme a casa? No son ni siquiera las once. Lo deseo y basta. Haz el favor de venirte y nada más. Basta de tonterías. Ve tú solo si quieres. Está bien, prepárate entonces a que arme un escándalo. El asesor veía borrarse lentamente la expresión beatífica del rostro de su mujer. La veía sufrir. Veía cuánto era su vergüenza y su alma sentía un alivio. ¿Qué falta te hago yo? Pregunta la mujer. No me haces falta, pero deseo que estés en casa. Lo deseo y se acabó. Ana Paulovna al principio no quería escuchar. Luego empezó a suplicar a su marido para que le permitiera quedarse, aunque solo fuera media hora. Sin saber ella misma por qué lo hacía, empezó a disculparse a asegurar, todo ello en voz baja y sonriendo para que los presentes no pudieran pensar que entre ella y su marido había alguna mala inteligencia. Empezó a prometerle que se quedaría muy poco, solo diez, solo cinco minutos, pero el asesor tercamente no cedía. Haz lo que quieras, quédate, pero yo desde luego daré un escándalo. Mientras hablaba con su marido Ana Paulovna, parecía más delgada, más vieja, pálida, mordiéndose los labios y casi llorando. Salió al vestíbulo y empezó a disponerse para marchar. —¿Pero adónde os vais? Preguntaban asombradas las damas de la ciudad. —¿A dónde va usted Ana Paulovna, querida? —¿Le duele la cabeza? contestaba por su mujer el asesor. Desde desde que salió del círculo hasta que llegó a su casa, el matrimonio caminó en silencio. El asesor iba detrás de su mujer, miraba su encorvada, afligida y empenqueñicida figurita, recordaba la expresión de beatitud que tanto le molestaba antes, en el círculo, y la idea de que ésta ya no existía llenaba su alma de un sentimiento de triunfo. Faltaba una cosa sin embargo para su contento. Quisiera volver al círculo y hacer sentir a todos su aburrimiento y amargura, que supieran todos cuán nula es la vida cuando se camina en la oscuridad por la calle, oyendo sollozar el barro bajo los pies y sabiendo que al despertar otra vez a la mañana siguiente no ha de haber ante sí más que vodka y naipes. ¡Oh, qué terrible! Ana Paulovna andaba penosamente. Aún bajo la impresión del baile, de la música, de las conversaciones, del brillo y del ruido se preguntaba mientras caminaba ¿por qué Dios la castigaría? Amargada, oprimida y dolida por el odio con que escuchaba los pasos de su marido, guardaba silencio esforzándose en encontrar las palabras más mordaces, más venenosas, para decírselas, pero reconociendo al mismo tiempo que no habría palabra que le hiriera. ¿Qué eran las palabras para él? Situación más desamparada no hubiera podido inventarle el peor enemigo. Mientras tanto, retumbaba la música y música y oscuridad estaban llenas de los sonidos más encendidos, más invitadores a la danza. Fin. Huésped inquietante Cuento de Antón Chehov En la ispa pequeña y baja de techo del guardabosque es Artyom y bajo una imagen grande y oscura estaban sentados dos hombres, uno de ellos el propio Artyom, escuálido mústic de corta estatura y rostro viejado y marchito, rematado por una barbita que parecía salirle del cuello, y un cazador de paso, mozo alto, vestido con una blusa nueva de percal y calzado con grandes botas de campo. Se hallaban sentados en un banco junto a un pequeño velador de tres patas, sobre el que, metida en el cuello de una botella, ardía perezosamente una vela. Al otro lado de la ventana se escuchaba ya el ruido tempetuoso que en la naturaleza suele preceder a la tormenta. Aullaba maligno el viento y enfermizamente gemían, doblándose los árboles. Sus hojas golpeaban en el papel pegado sobre uno de los vidrios de las ventanas. —He aquí lo que digo ortodoxo, murmuraba Artyom con voz cascada de tenor y mirando sin pestañear, con unos ojos como asustados al cazador. No tengo miedo de los lobos, ni de los osos, ni de ninguna clase de fieras, pero sí del hombre. De las fieras puede defenderte la escopeta o cualquier otra arma, pero ante un hombre malo no hay salvación, ya se sabe. A una fiera la puedes apuntar, pero apunta a un bandido. Tendrías que responder por ello y a lo mejor te mandaban a Siberia. Yo, hermano mío, llevo aquí ya de guardabosque cerca de treinta años y tanto me han hecho sufrir a gente mala que ni siquiera puedo contártelo. ¿Ha desfilado tanta por aquí? Como tengo la isba en el campo por el que pasa todo el mundo, me vienen como diablos. Entra un malhechor de esos y sin quitarse el gorro ni santiguarse te dice ya me estás dando pan, tal y cual. ¿Y de dónde voy a sacar yo el pan? ¿Por qué? ¿Razón? ¿Soy acaso yo un millonario que tenga que dar de comer al primer borracho que pasé? Pero ellos ya se sabe son tan malos que no lo quieren ver como viven de espaldas a la cruz sin pensarlo mucho te dan una bofetada que me des pan que me lo tienes que dar y tú ¿qué vas a hacer? ¿No vas a empezar a pegarle con unos herodes así? Los hay que tienen un puño tan fuerte como tu bota mientras que yo que corpulencia tengo yo con el meñique se me podría derribar así que acaba dándole el pan y él se lo zampa todo luego se tumba a todo lo largo del suelo de la ispa y ni siquiera te da las gracias hay otros también que te preguntan por el dinero ¿dónde está el dinero? contesta ¿y qué dinero puedo tener yo? ¿de dónde voy a sacarlo? eso de que un guardabosques no tiene dinero sonrió el cazador cobras mensualmente un sueldo te ganas propinas y vendes el bosque de tapadillo artión asustado miró de reojo al cazador y su barbita vibró como el rabo de una hurraca eres demasiado joven para decirme esas palabras tendrás que responder de ellas ante Dios pues tú ¿quién eres tú? ¿de dónde vienes? yo de Biasovka soy el hijo de Starostanifit ¿te divierte la escopeta? también cuando yo era joven me gustaba ese entretenimiento así es pecadores de nosotros prosiguió bostezando artión qué pena buena gente hay poca en el mundo y en cambio de malvados y malhechores sabe Dios los que habrá parece como si a mí también me tuvieras miedo vaya pues no faltaría otra cosa porque iba yo a tenerte miedo yo sé distinguir comprender tú cuando entraste te sanguidoaste y saludaste como era debido yo sé distinguir a ti se te puede dar pan como soy viudo no enciendo la lumbre y he vendido el samovar carne o cosa que se le parezca soy tan pobre que no tengo pero pan hazme el favor algo algo grulló en ese momento debajo del banco escuchándose después un ruido silbante artión se estremeció encogió y miró interrogativamente al cazador es mi perro que regaña con tu gato dijo el cazador eh vosotros diablos gritó por debajo del banco quieto si no queréis que os atice vaya gato delgado el tuyo hermano no tiene más que huesos y pellejo es muy viejo ya es hora de que se muera dice entonces que eres de Biasovka lo que veo es que no le das de comer un gato es también una criatura con cada aliento suyo da gloria a Dios hay que ser compasivo parece ser que no anda todo limpio por Biasovka prosiguió artión como si no hubiera oído al cazador en un año robaron dos veces en la iglesia hay gente que se ve que no solo no temen a la gente sino que tampoco tienen temor de Dios robar lo que pertenece a Dios colgarlo sería poco en los tiempos antiguos los goberdanores castigaban a sus canallas con el verdugo lo mismo da que los castigues como que no aunque les pegues unos latigazos y los mandes a la cárcel no sacará de ellos ningún provecho a una persona mala no se le quita la maldad con nada Dios nos asista Virgen Santísima suspiró el guardabosque que Dios nos libre de los enemigos y de los malvados la semana pasada en los volvois e michi un cegador pegó a otro golpe en el pecho con la guadaña y lo mató y todo porque Dios mío hágase tu voluntad porque sale uno de los cegadores bebido de la taberna se encuentra con otro también bebido el cazador que escuchaba atentamente se estremeció de pronto y con el rostro en tensión prestó oído espera interrumpió el guardabosque me parece que grita alguien sin apartar los ojos de la oscura ventana el cazador y el guarda se pusieron a escuchar por entre el ruido del bosque se percibían aquellos sonidos que oye el oído sobre excitado durante una tormenta por lo que resultaba difícil apreciar si se trataba de alguien pidiendo socorro o si era sencillamente el temporal gimiendo en la chimenea una ráfaga de viento que pasó sobre el tejado hizo sonar el papel pegado a la ventana escuchándose entonces con claridad este grito ¡Socorro! ¿Hablabas de malvados? ahí están dijo palideciendo y levantándose el cazador están robando a alguien Dios nos asista murmuró el gato bosque espalideciendo y levantándose a su vez el cazador miró por la ventana y dio unos cuantos pasos por la isba qué nochecita no se ve ni gota dijo desde luego no puede estar el tiempo más a propósito para robar ¿oyes? han gritado otra vez el guardabosque alzó los ojos a la imagen de la imagen lo llevó al cazador y cayó sentado en el banco con el gesto de desfasedizmiento del hombre a quien asusta una noticia inesperada ortodoxo dijo con voz llorosa ¿por qué no vas a San Juan y cierras la puerta con cerrojo? deberíamos también apagar la luz ¿por qué razón? a lo mejor vienen en mala hora por aquí hay pecador de mí lo que es menester es ir y a ti todo lo que se te ocurre cerrar la puerta con el cerrojo qué cabeza ¿vamos? el cazador se echó al hombro la escopeta y cogió el gorro vístete agarra tu escopeta aquí gritó al perro fiorca aquí de debajo del banco salió un perro con las largas orejas cortadas mezcla de setel y de perro careijero estirándose a los pies de su amójito al rabo ¿por qué te quedas ahí sentado? gritó el cazador al guardabosque ¿es que no vienes? ¿a dónde? a prestar auxilio ¿y para qué sirvo yo ya? dijo el guardabosques con gesto de desaliento y encogiéndose con todo su cuerpo que Dios le asista a quien sea pero ¿por qué no quieres venir? después de conversaciones de miedo no puedo dar ni un paso en la oscuridad que Dios asista a quien sea ¿qué tengo yo que ver con el bosque? ¿de qué tienes miedo? ¿acaso no tienes una escopeta? anda vamos hazme la merced no le gusta uno ir solo dos ya es más alegre ¿oyes? han gritado otra vez anda levántate como voy a tener que hacer para que me comprendas muchacho ¿te crees que soy un tonto para ir a buscar mi perdición? ¿no vienes entonces? el guardabosque guardaba silencio el perro sin duda por haber oído el grito humano empezó a ladrar lastimeramente ¿vienes o no? te pregunto gritó el cazador con los ojos ya fuera de las órbitas de irritación no eres poco pegajoso dijo con una mueca de desagrado el guardabosque ve tú solo vaya canalla gruñó el cazador dirigiéndose a la puerta fiorca aquí y dejando abierta la puerta de par en par salió el viento penetró raudo en la isba la llama de la vela osciló inquieta ardió más vivamente y se apagó al cerrar la puerta detrás del cazador el guarda vio a la luz de los relámpagos los charcos en el claro bosque los pinos más cercanos y la figura del huésped que se alejaba en la lejanía gruñó el trueno santo dios santo dios murmuraba el guarda apresurándose a correr el pesado cerrojo qué tiempo nos manda el señor después de cerrar la puerta se acercó a tiendas a la estufa y echándose sobre la yacija cubriéndose con el tulub tendió el oído ya no se escuchaba ningún grito humano y en cambio el ruido del trueno retumbaba más y más fuerte oía como la lluvia empujada por el viento golpeaba furiosa sobre los vidrios y sobre el papel pegado a ellos en la ventana buena gana pensaba imaginándose al cazador calado bajo la lluvia y tropezando en los troncos cortados de los árboles seguramente le castañarean los dientes de miedo no habrían pasado más de diez minutos cuando se escucharon pasos y tras ellos fuertes golpes asestados a la puerta ¿quién está ahí? gritó el guardabosque soy yo se oyó decir a la voz del cazador el guardabosque abandonó su yacija buscó a tiendas la vela la encendió y fue a abrir la puerta el cazador y el perro venían calados hasta los huesos una fuerte y túpida lluvia había caído sobre ellos y el agua chorreaba de sus cuerpos como de una valleta sin escurrir ¿qué ha ocurrido? preguntó el guardabosque una campesina que iba en un carro y había perdido el camino contestó el cazador tratando de calmar su respiración jadeante buena tonta estaría seguramente muy asustada ¿y tú qué? ¿le enseñaste el camino? eres el mayor de los canallas y no tengo ganas de contestarte y el cazador tirando sobre el banco su sombrero mojado por siguió ahora vino de ti que eres un canalla y el último de los hombres y que seas un guardabosque que recibas un sueldo eres un infame y nada más el guardabosque con paso culpable se arrastró hacia la estufa y se echó a la yacija el cazador se sentó sobre el banco y después de quedar un rato pensativo se tumbó mojado como estaba sobre este todo lo largo que era un poco después se levantó apagó la vela y se volvió a echar en ocasión de un trueno especialmente fuerte rebulló escupió y gruñó que tiene miedo y si hubieran estado matando a la campesina quien era el que tenía que correr en su auxilio un hombre viejo bautizado un cerdo y nada más el guardabosque carraspeó y exhaló un profundo suspiro Friorca en algún sitio de la oscuridad sacudió su cuerpo salpicando por todos lados ¿eso quiere decir entonces que a ti no te hubiera importado que mataran a la campesina? prosiguió el cazador que Dios me castigue si yo sabía que era así se hizo el silencio la nube amenazadora y los estampidos del trueno sonaban ya lejanos pero continuaba lloviendo ¿y si en lugar de haber sido una baba hubieras sido tú por ejemplo el que pidiera socorro? dijo el cazador interrumpiendo el silencio como lo hubieras pasado animal si no hubieran acudido nadie a tu auxilio tu canallada me sacó de quicio luego después de otro largo silencio volvió a decir el cazador lo que quiere decir eso es que tienes dinero y por ello temes a la gente al hombre pobre no le da miedo de nada tendrás que dar cuenta Dios de esas palabras dijo Artón con voz ronca desde su yacija no tengo dinero que no los canallas tienen siempre dinero porque entonces te da miedo la gente eso significa que tienes dinero merecerías que te robara para que aprendieras Artón dejó sin ruido su yacija encendió la vela y se sentó bajo la imagen estaba pálido y no apartaba los ojos del cazador iré y te robaré prosiguió levantándose el cazador que te figuras a las personas como tú hay que enseñarlas contesta ¿dónde guardas el dinero? Artón me encogió las piernas y parpadeó ¿por qué te encoges? ¿dónde tienes guardado el dinero? ¿acaso no tienen lengua bufón? ¿por qué te callas? levantándose de un salto el cazador se acercó al guardabosque ¿por qué pones esos ojos de mochuelo? trae acá el dinero si no quieres que dispare la escopeta ¿por qué me mortificas tú? gritó con voz chillona el guardabosque mientras unas gruesas lágrimas brotaban de sus ojos ¿por qué causa? Dios todo lo ve de todas esas palabras tendrás que darte cuenta no hay derecho que te valga para exigirme dinero el cazador contempló un momento el semblante lloroso de Artión luego hizo una mueca de desagrado dio unos pasos por la ispa se caló con enfado el gorro y cogió la escopeta ah das comirarte dijo entre dientes no puedo verte siquiera sea como sea ya no quiero dormir en tu casa adiós fliorca ven aquí la puerta dio un golpetazo y el inquietante huésped se alejó con su perro Artión cerró la puerta tras él se santiguó y se echó a dormir el veneno un cuento de Antón Chekhov aunque era empleado en una oficina bancaria de Kunz y CIA Bjorn Petrovich Lizov era idealista hasta las cejas cantaba tocaba la guitarra usaba cremas y pantalones claros todo eso representaba la marca por la que se podía distinguir a un idealista de un materialista a diez festas de distancia se había casado con Liu Bosca la hija del capitán retirado Kathy King por un amor apasionado ¿se lo pueden creer? amaba tanto a su novia que si le hubieran dado a elegir entre un millón de rublos y Liu Bosca sin pensárselo se hubiera quedado con ella pero al diablo no le gustaba ese idealismo y claro no tardó en entrometerse en la víspera de la boda que es justo el momento en que el diablo comienza a insistir el capitán Kathy King llamó a Lizov a su despacho y tirando de uno de sus botones cariñosamente le dijo debo advertirte mi buen amigo Petia que de alguna manera esto un acuerdo es mucho mejor que el dinero para que luego hablemos con propiedad no nos encontremos con ninguna sorpresa desagradable deberíamos acordar de antemano es decir ya sabes que yo por Liu Bosca no que no doy nada por Liu Bosca y que más da dijo alterado el idealista usted por quien me ha tomado con quien yo me caso es con la señorita no con el dinero bueno bueno yo te digo esto para que para que lo sepas de todas formas no es que yo sea pobre tengo fortuna pero ya lo has visto tú mismo tengo otras cinco hijas además de Liu Bosca así que mi buen amigo Petia o el capitán de un suspiro así que claro será complicado pero no hay más remedio tendrás que mantenerte de alguna manera claro que si hubiera algo así como descendencia o algún otro acontecimiento similar podría ayudar un poco podría podría incluso ahora mismo venga por Dios dijo Lizov con un gesto en este momento te podía prestar cuatrocientos rublos y quisiera darte más pero ni aunque me apuñalasen me vas a perdonar Kadikin rebuscó en la mesa y extrajó un papel que dio a Lizov toma aquí tienes dijo justo cuatrocientos podría ir yo a cobrar este pagaré pero ya sabes que no tengo tiempo para batallar así que cuando tú quieras lo cobras sin ningún remordimiento vas a ver al doctor Kliapov y se lo cobras y si protesta pues te vas a los juzgados aunque Lizov se negaba e insistían que no se casaba por el dinero sino por la chica acabó por tomar el pagaré lo dobló en cuatro y se lo metió en el bolsillo al día siguiente cuando regresaban de la boda a la iglesia Lizov cogió a Liu Boska por la cintura y le dijo hace días llorabas porque no íbamos a tener un piano en nuestra casa pues alégrate Liu Boska te voy a comprar uno de cuatrocientos rublos cuando los jóvenes se quedaron a solas tras la cena luptial Lizov comenzó a caminar un buen rato a un lado a otro de la habitación y en un momento giró la cabeza y le dijo a su esposa ¿sabes una cosa Liu Ba? creo que sería mejor que esperáramos para comprar el piano ¿cómo lo ves? compremos primero los muebles con esos cuatrocientos rublos podíamos adquirir unos muebles excelentes y adornaremos las habitaciones tanto que hasta el diablo le dará náuseas en la habitación de allí pondremos un diván y un sillón tacitado con seda ante el diván colocaremos una mesa redonda con una buena lamparilla de mil diablos y aquí un lavabo de mármol ¿comprendes? y en este hueco pondremos un guardarropa o una cómoda con aseo hasta el diablo sabe lo bien que quedará todo en las ventanas harán falta cortinas cortinas sí mañana mismo iré a ver a este doctor si pudiera encontrarlo al diablo los doctores suelen ser gente tacaña y además en cuanto amanece tienen por costumbre salir de visita así que me disculparás Liuba pero mañana me levantaré más temprano Lizov se levantó en silencio a las ocho de la mañana se vistió y fue andando hasta la casa del doctor Kliabov a las nueve menos cuarto ya estaba ante el recibidor del doctor ¿está el doctor en casa? le preguntó a la sirvienta está pero dormido y no se levantará pronto tanto se enfadó y arrugó el rostro Lizov ante la respuesta que la sirvienta se asustó y dijo pero si hace falta puedo despertarlo vaya hacia el despacho Lizov se quitó el abrigo y entró al despacho el muy canalla vive bien pensó a sentarse en el sillón y mirar el ambiente seguro que sólo ese sofá ya vale unos cuatrocientos rublos a los diez minutos se escuchó a lo lejos una tos después unos pasos y el doctor adormilado y sin lavarse entró al despacho ¿qué es lo que tiene? preguntó tras sentarse frente a Lizov siendo sincero señor doctor yo no estoy enfermo arrancó el idealista con una amable sonrisa vine a verlo por un asunto verá yo me casé ayer y tengo mucha necesidad de dinero será necesario que me pagara usted hoy mismo este pagaré ¿qué pagaré? dijo el doctor con la mirada desencajada pues este mi nombre es Lizov y me he casado con la hija de Kadikin soy su yerno y él es decir mi suegro me dio este pagaré es decir Kadikin me lo dio valgame Dios dijo Kliabov con un gesto mientras se levantaba y ponía cara de pena yo que pensaba que usted estaba enfermo y me viene con una tontería así vergüenza debería darle hoy me he acostado a las siete y usted diablos me despierta una persona honrada suele respetar la tranquilidad de los demás hasta yo me avergüenzo de usted lo siento yo pensé que dijo Lizov confuso no sabía que pero al ver que el doctor se marchaba se alzó y murmuró entonces cuando dice que venga a cobrar nunca ya le he dicho mil veces a ese catilín que me deja en paz me tiene harto tanto el tono como el trato del doctor confundieron y enojaron a Lizov me disculpará pero en tal caso dijo tendré que dirigirme a los juzgados y reclamar un embargo de sus propiedades haga lo que quiera ese saquín suyo como se llame saquín sabe que mi propiedad no es mía sino de mi esposa cuando el doctor salió Lizov había enrojecido y tremado de ira ignorante pensó cerdo vive como un rico tiene una consulta y no paga sus deudas espera y verás en vez de irse a dormir por la noche Lizov se sentó a escribirle una carta al doctor en ella le rogaba de manera tajante y con la amenaza del juzgado ser informado sobre el día y la hora en que podía ir a encontrar al doctor en casa cuando el día siguiente no recibió respuesta le mandó otra carta y cuando ya se había gastado hasta seis timbres en correo alterado fue a visitar al alguacil del juzgado así que mientras él escribía cartas y hacía visitas al alguacil pasaba el tiempo y la naturaleza humana hacía su trabajo en seguida le empezó a dar la sensación de que Lizov de necesitar los cuatrocientos rubros en grado sumo se encontraba hasta el cuello algo que resultaba curioso porque se había podido apañar sin ellos antes dejando aparte los muebles que podían aplazarse para más tarde con ese dinero tenía que pagar viejas deudas las astrería las compras cuando habían pasado unos diez días de la boda Liubosca le pidió cinco rublos para dárselos a la cocinera y Lizov le dijo ahora no los tengo pero se los daré de los del doctor ¿sabes una cosa? hoy mismo pasaré por casa del doctor le voy a pedir que al menos me lo vaya pagando en parte seguro que eso lo acepta cuando llegó a casa del doctor se encontró muchos enfermos en el recibidor tuvo que esperar su turno después de leerse todos los periódicos y de que le secase la garganta y le dolieran los hombros entró por fin al despacho del doctor ¿otra vez usted? frunció el ceño Cliabob Lizov tomó asiento y le explicó con el corazón cómo fue que Katikin le regaló el pagaré y la falta que le hacía el dinero me podía usted ir pagando de diez en diez rublos agregó estaría de acuerdo con eso me va usted a disculpar pero simplemente está loco sonrió maliciosamente Cliabob pero por favor quien acepta como regalo de bodas un pagaré lo acepté porque creía que usted tendría conciencia pero mírelo no está usted en posición de hablar de conciencia sabe usted de dónde sale esa deuda cuando yo era estudiante le pedí a su suegro cincuenta rublos sólo eso todos los demás son intereses y no se lo voy a pagar no lo voy a pagar por principios ni un solo copec Lysov regresó a casa cansado y enfadado no entiendo a tu padre le dijo a Liu Bosca esto es una vileza que no tiene cuatrocientos rublos para mí no es que me haga falta la dote pero es una cuestión de principios no quiero ni hablar más con tu padre tacaño avaricioso corre y dile que se quede con su estúpido pagaré y que en su lugar me envíe cuatrocientos rublos ¿has escuchado? corre y se lo dices así pero como le voy a decir algo así me resulta muy incómodo Petia ah entonces es que para ti lo más importante que tu marido en tu opinión él lleva la razón no recibo nada de dote pero aún así él lleva la razón Liu Bosca parpadeó y rompió a llorar ya empezamos murmuró Lisov solo bastaba esto sin dramas por favor querida en mi casa no a mí con esta no me convencerás no me conmoverás no me gusta podrás llorar a gritos en casa de tu papayito pero aquí no lo has oído y Lisov dio golpe en la mesa con el canto de un libro así con ese golpe terminó su luna de miel fin en el internado un cuento de Antón de Antón Chekhov silencio en ese misterioso santuario que es la sala de profesores están sentados la propia Jebócem y el profesor de matemáticas diría Vinh hace rato que el profesor terminó de dar clase y ya es su hora de salida pero se quedó para pedirle un aumento a su jefa como conoce la avaricia de la vieja bribona no saca el tema del aumento de forma directa sino con diplomacia miro su rostro Bianca Ivanovna y recuerdo el pasado dice suspirando cuántas bellezas había en nuestros tiempos qué bellezas para chuparse los dedos pero ahora se han terminado las bellezas ya no hay verdaderas mujeres me va usted a perdonar pero son todas como gorriotas donas o como sardinas a cada cual peor no ahora también hay muchas mujeres bellas dijo que busen dónde muéstrame dónde se agita diría Vinh basta Bianca Ivanovna tiene usted tan buen corazón que hasta llamaría bella a la cara de un esturión que la conozco perdóneme estas expresiones pero le estoy hablando con franqueza por cierto ayer durante el concierto estuve examinando a las mujeres morros y hocicos podemos tomar incluso nuestro curso superior todas unos capullitos unas doncellas la que más como mucho una ciruelita qué es lo que ocurre de 18 ni una hermosa eso no es verdad si le pregunta cualquiera le dirá que hay muchas bellezas en mi curso superior koskina por ejemplo Ivanovna Palsheva Palsheva es la postal yo que soy mujer también les echo algún vistazo increíble murmura diría Vinh no hay nada bueno en ella unos preciosos ojos negros dice inquieta Heibusen negros como la tinta échele usted una mirada es es la perfección en la antigüedad lo hubieran retratado como a una diosa en su vida había visto Daria Vinh una belleza como la de Palsheva pero el ansia del aumento se superponía a la justicia y continuó demostrándole a la vieja bribona que no hay bellezas en estos tiempos uno solo descansa cuando mira la cara de alguna dama madura dice es cierto que se ha perdido la juventud y la frescura pero el ojo descansa al menos en rasgos regulares eso es lo principal la regularidad de los rasgos y la cara de su Palsheva no tiene rasgos tiene nata agria agria eso es que no la ha mirado bien dice Heibusen mire la usted y después hable no hay nada bueno en ella suspira diria fin con osquedad que Bousen se levanta se dirige a la puerta y grita llámeme a Palseta mire mirela usted le dice al profesor apartándose de la puerta preste atención a sus ojos y a su nariz no hay una nariz mejor en toda Rusia al cabo de un minuto entra Palsheva en la sala es la muchacha de unos 17 años morena delgada con unos enormes ojos negros y una hermosa nariz griega acérquese le dice severa a la joven muy mal quiere usted que la castigue igual que las pequeñas es usted ya adulta y debe dar ejemplo a los demás no portarse así de mal acérquese Jebucen continúa diciendo algunas frases hechas Palsheva la escucha distraída y moviendo la naricilla mira hacia la ventana por encima de la cabeza de Diriabin me lo das todo y sería poco piensa el matemático contemplándola es un lujo de muchacha mueve la naricilla de forma pícara ya huele que en junio será libre déjala que se escape y se habrá olvidado de esta joven la de ese el bobo de Diriabin y del álgebra pero a ella no le hace falta el álgebra ella necesita espacio esplendor necesita vida Diriabin suspira y sigue pensando oh esa naricilla en cuanto pase un mes mi álgebra al diablo Diriabin no será más que un aburrido recuerdo gris me la encontraré y ella simplemente moverá la naricilla y no me dirá ni buenas tardes y doy gracias si no me atropella con una caleza los buenos resultados llegan tan solo con atención y dedicación continúa Jebousen y es usted distraída si se mantienen las quejas me veré obligada a castigarla vergüenza me da tú no escuches angelito a esa cáscara de limón seca piensa Diriabin no das vergüenza en absoluto eres mejor que todos nosotros juntos márchese dice Jebousen con severidad Balseva hace una reverencia se marcha y bien la miró usted mejor ahora pregunta Jebousen Diriabin no escucha su pregunta porque todavía está en sus pensamientos y bien repite la jefa ¿cree que es fea? Diriabin mira embobado a Jebousen vuelve en sí y revive cuando se acuerda del aumento no encuentro nada bueno ni aunque me vaya la vida dice usted es mayor y tiene mejores ojos y mejor nariz que ella palabra de honor mírese usted a un espejo al final Madame Jebousen acepta y Diriabin recibe el aumento fin Diriabin Diriabin